Vamos, habrá un paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Ustedes no saben esconderse. La línea escapada del mundo, hermano. El maritiano. Siempre digo la verdad. Aún cuando mienzan. Moreno, con sangre de campeón. A huevo, como no. Viva México. Moreno, con sangre de campeón. A huevo, como no. Viva México. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Acaso en el camino te topaste al mexicano? Ya lo ves como es y no es como se ve. Que no es tan fácil quitarle el dulce a este bebé. Puro mexa rompiendo las fronteras. Tonteas con los de la raza azteca. No se sienta tan cabrón. El moreno trae valor. Aunque se sienta de acero, se dobla con su calor. Logra que las puertas se abran don. Del moreno aún no había llegado. A punta de madrazo. Logra que las grandes marcas vayan volviendo también a ver para este lado. Oriundo de la tierra donde educan a madrazos. Un mundo en el que encierra armas, drogas y palazos. Donde a golpes la vida intenta que bajen los brazos. Por eso el que sobreviva, al que le ponga, se hace pedazo. Todo aquel que lo retrapa las piñas está perdido. Y con piñatas sus padres no se dieron por vecidos. A palo nos dio el pasado, fue complicado y muy crudo. Y hoy Moreno está en el diario, que a diario cubren de en crudo. Moreno nos representa, es un guerrero de cepas. Sepan todos que ahora estamos en chidor. Su orgullo os deja por el mundo. Vuela libre y lleva sangre mexicana. Mexa como los tucanes de Tijuana. El moreno es campeón en donde esté. Los aplasta como mosgas. El peso de mí. Es el asesino, bebé. Es campeón UFC. Y esperen que el bebé, ah, uh, va a crecer. Oh, 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 oh. Moreno con sangre de campeón. A huevo, como no. Viva México. Moreno con sangre de campeón. A huevo, como no. Viva México. El moreno es todoterreno. Soporta cualquier golpe y siempre regresa al ruedo. Del mexicano nunca podrás apagar su fuego. Se vuelve más peligroso cuando lo ves en el suelo. Pero tranquilo que el mexa es buena persona. Lo que lleva de asesino no lo saca de su zona. Con él siempre la luz verde tendrás. Pero si te equivocas en ambar terminarás. Se escucha pum, pum, pam, pam. Uno, dos, cien más. El mexicano golpea y no deja de golpear. El título de campeón ya no lo presto ni vendo. La neta es que al moreno se le mira al puro perro. Encontró su destino sin andar buscando eso. Pero un día sin darse cuenta no le cerró el cinturón. Que ironías de la vida. Él quería bajar de peso. Y hoy por ser el más pesado le dieron un cinturón. Sí, vamos abriendo camino. Vamos marcando el propio destino. Nos hacemos respetar el moreno destacar. Sí, vamos abriendo camino. Vamos marcando el propio destino. Nos hacemos respetar el moreno destacar. Moreno con sangre de campeón. A huevo, como no. Viva Med Med México. Moreno con sangre de campeón. A huevo, como no. Viva Med Med México. La línea es que parta en el mundo, hermano. El meridiano. ¡Disciplina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!